En un mundo donde las barreras raciales y de género parecían insuperables, nace Alice Coachman para escribir su propia historia. Una historia de pasión destinada a desafiar todas las adversidades y convertirse en una leyenda del atletismo. Con determinación, Alice comenzó a perfeccionar sus habilidades en el salto de altura con el entrenador Harry E. Lash, rompiendo récords y compitiendo descalza. Pero su momento culminante llegaría en los Juegos Olímpicos de Londres en 1948, donde Alice escribiría su nombre en la historia. Ganando una medalla de oro en salto de altura, se convirtió en la primera mujer afroamericana en lograrlo en la historia olímpica. Al regresar a su país con la medalla de oro colgada, le tocó enfrentarse a la cruel realidad de la segregación racial. El alcalde se negó a darle la mano a Alice en público y ella, en lugar de dejar que la discriminación la derrotara, abandonó el acto por una puerta lateral. Su dignidad y valentía en ese momento hablan del corazón.